En medio de protestas y una vigilia permanente, la Cámara de Diputados de Bolivia ha sido convocada para este jueves, donde se discutirán dos importantes proyectos de crédito por un total de 140 millones de dólares. Aquí te cuento más detalles. La sesión número 183 se llevará a cabo a las 9 de la mañana. El orden del día incluye siete puntos, de los cuales dos están relacionados con la aprobación de créditos externos. Uno de los proyectos, el de Ley 449, quebrado 2023-2024, busca aprobar un préstamo de 40 millones de dólares en el Banco Interamericano de Desarrollo para el Programa de Administración de Tierras Rurales. El segundo crédito, contenido en el proyecto de Ley 450, quebrado 2023-2024, trata de un préstamo de 100 millones de dólares en el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca de Plata, destinado a la segunda fase del Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo. El presidente Arce ha insistido en la aprobación de estos créditos, que forman parte de un paquete de más de mil millones de dólares, que según él, están bloqueados en la Asamblea Legislativa. Arce señala que este boicot es una de las causas de la falta de dólares en el país. Este jueves, todas las miradas estarán puestas en la Cámara de Diputados. ¿Aprobarán los créditos necesarios para aliviar la situación económica del país? Mantente atento para más actualizaciones.